hola hola qué tal amigos cómo están buenas noches con todos espero que estén ustedes muy bien bueno y quería hacerles un pequeño vídeo d sé que la última vez que hice el último vídeo no fue no sé no no sé qué les puedo decir ahorita todavía no no me encuentro muy bien de un poco triste por todo lo que ha pasado entonces solamente pasaba para poderles saludables también informarles a todas las personas que realmente nos aprecian a nosotros en especial a mí y mi familia y yo quería hacer tal vez este corto videito porque sé que todos ustedes tal vez están preocupados porque no saben cómo me siento ahorita ya se estarán imaginando que lo que ha podido pasar no me siento nada bien pues creo que la última vez el vídeo que le hice al día siguiente tuve la el peor día de mi vida pues mi mi madrecita se nos ha dejado no pudo no pudo sobrevivir a la a la operación que le hicieron se le ha complicado y y ya los doctores ya no pudieron hacer nada la verdad es que ahorita no yo no me siento nada bien tanto de de poder sacar fuerzas pero no puedo tal vez necesito un poco más de tiempo como para poder como para poder superar este momento no lo sé no lo sé la verdad es que no tengo ni ni como decirles ni como estoy muy nublada en todo todo en todo en el trabajo en las cosas en mi hogar en todo en todo No sé, espero que me sepan entender. Tanto de, no sé, poderme levantar y seguir, pero no es fácil. No es fácil, no es fácil. Entonces, yo solo quise hacerles este pequeño video para que también todos ustedes sepan un poco de lo que ha ocurrido en mi vida. Y decirles que no... Bueno, ya le cerró la puerta porque... No quiere que esté ahí llorando. Se deprime también y ella se siente muy mal. Entonces, me he cerrado en mi cuarto como para que ella no entre y no me vea, pero se ha abierto la puerta sola. Y eso que es dura la puerta. Así, amigos, bueno. Para ella tampoco no es nada fácil porque dice... Mi abuelita está durmiendo ya. Ella ha estado todo el momento cuando se ha velado. Cuando se ha enterrado todo. Todo. Entonces... Mi mamita no es de... Como muchos ya ustedes sabían, mi mamá no vive acá en el Cusco. Mi mamá es de... Oprima. Especialmente de... Especialmente de... La zona de... Cotabamba. Entonces... Ella venía al Cusco a hacerse ver con el doctor. Porque se sentía muy mal. Entonces... Ahí es donde... Ustedes saben que... Ya hemos llegado al hospital. Hemos estado ahí... Tratando de que... Todos imaginábamos que... Que después de la operación... Se iba a recuperar. Iba a estar todo bien, ¿no? Pero lamentablemente las cosas no han sido así. Su enfermedad ya estaba muy, muy avanzada. Y... Aparte de eso, que cuando le habían hecho la operación... Ya... Tenía una infección muy fuerte. Que los doctores no han podido ya controlarlo. Le ponían calmantes, medicamentos. Y... Ha ido todo muy rápido. Yo... Yo juré y perjuré que... Que se iba a recuperar. Yo sé que... La recuperación toma su tiempo y todo eso. Si un día se va a recuperar... Y nos vamos a ir para la casa. Pero... Lamentablemente no ha sido... Lo que yo he imaginado. Estaba... Ella totalmente en los... En sus cinco sentidos. El día martes... Yo recuerdo que mi hermana fuimos al hospital. Y en el hospital, pues... Mi mamita estaba... O sea, no excelentemente como yo siempre la veía, pero... Estaba muy consciente, ¿no? Yo y mi hermana le preguntábamos si nos reconocían. Y ella dijo, sí. Tú eres Selena. Tú eres Jovita. Nos reconoció claramente. Entonces, ahí es donde dije... Ay, mi mamita, está bien. Ya mamita, te van a poner los medicamentos. Te vas a recuperar. Porque los doctores nos decían, sí. Eso toma su tiempo. Tranquilos. Que todo está bien. Que no sé qué. No era así. El doctor no fue honesto con nosotros. No sé si lo hizo por humanidad o no lo sé, pero... No nos dijo realmente que le quedaba muy poco tiempo. Justo ese día nos quedábamos. Estábamos yo y mi hermana. Había paro acá. A nivel de todo el Perú. Hemos pasado por una crisis política. Y todo. Entonces, el día martes ha habido acá. Huelga. Paro. No había carros. No había nada de nada. Entonces, yo y mi hermano sabíamos ir muy temprano. Por eso es que pudimos llegar al hospital temprano. Pero después, más tarde, ya no pudimos regresar. Entonces, yo y mi hermana dijimos, ¿para qué vamos a regresar ya? En la noche nos bajamos, como sea. Nos quedábamos ahí con la mamá y de ahí nos bajábamos. Sí, así. Yo llego. Estábamos ahí y yo tuve que, por el trabajo, ir al banco. Entonces, me escapé un rato de mi mamá. Me fui al banco y de ahí cuando, cuando regreso, pues, este, mi mamá ya se había, era su segunda decaída que le estaba dando. O sea, comenzó a arrojar todo, toda su bata se había mojado y todo eso. Entonces, le sacaron todo eso, los doctores, todo. Y ahí es donde, donde se le comenzó a empeorar, ¿no? Comenzó solamente a vomitar, vomitar. Y no vomitaba tal vez lo que había comido, ¿no? No vomitaba eso. Solo vomitaba amarillo, 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 amarillo. Todo amarillo comenzó a vomitar, así líquido. Nada de sólido, nada. Entonces. Ay, ¿qué pasa? ¿Por qué? O tal vez no le está haciendo efecto a los medicamentos. O tal vez algo le está cayendo el emano. Entonces. Este. De ahí, este. Pasaba así el rato de ahí, los usuarios vinieron, lo conectaron máquinas, lo puncharon por acá, para allá. Las dos manos estaba así. Por este lado, suero, por el otro lado, suero. Por todo lado, yo estaba con suero. Y. Como era un cerrar de ojos, pues. Le vi a mi mamá ya. Solo se quejaba de dolor. Me duele, me duele mi espalda, me duele mi espalda. Entonces, nosotros a los dos todos le dijimos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Los dos todos nos dijeron. Este. Nos dijo que la. Que lo iban a meter a UCI. Que le iban a hacer un catéter acá. Por el cuello. Le iban a hacer ahí. Para que lo puedan alimentar. Le puedan poner todo. Porque. Por todos los brazos. Y estaba conectado. Entonces. Ya nos dijimos, ¿cómo? No, no nos negamos ante todo, ¿no? Nos dijimos. Si es por el bien de mi mamá. Si, no mal. El doctor nos explicó. Tenemos que ponerle a UCI. En UCI le vamos a poner una máquina. Este. Para que respire. Le vamos a poner esto. Ok. Eso fue más o menos. A eso de las. Once. Once. Diez. Diez y media. Así de la noche. Sería. Entonces. Yo y mi hermana dijimos. Pues. Nos. Nos quedaremos a dormir. Para. Para. Esperando. Porque no hay carro. Para regresar. Entonces. Estábamos tratando de. Sentándose. En los asientos. Que ahí había. Y hacía un frío horrible. Y ahí este. Ahí vino mi esposo. Vino mi papá. Y el doctor nos dijo. Por favor. No se vayan a ir. Porque. La situación. Está muy complicada. Y nosotros. Y mi hermana dijimos. Ay. Dios mío. Que tan rápido. Se le ha podido complicar. Y ahí recién. El doctor nos comentó que. Que en la cirugía. Que le habían. Realizado. Pues si habían. Encontrado la infección. Muy mal. Entonces. Que eso había. No podían. Ellos controlarlo. Y cada vez. Se le ha empeorado. Se le ha empeorado. Entonces. Nosotros. Dijimos. ¿No? Ok. Hay que esperar. Que le van a poner. Mejores máquinas. Le van a poder. Controlar. Van a poder. Hacerle algo mejor. Estamos en espera. De eso. Y realmente. No. A la media hora. Yo recuerdo que. A Arlie. Le llamaron. Le llamaron. Le dijeron. Señor. Un ratito. Ayúdenos. Por favor. Para que le levanten. A mi mamá. De su cama. ¿No? Se estaba resbalando. Más abajo. Le levantaron. Para más arriba. Necesitaban. Varones. Para poderle levantar. ¿No? Entonces. Entró. A Asli. Y al. Al salir. No más. A Asli. Mi papá quería entrar. Pero ya no le dejaron entrar. Entonces. Ahí no más. Este. A Asli. Entró. Salió. Entró un ratito. Y fue el toque salió. Cuando salió. Ya. Tras de él. Salió el enfermero. Salió el enfermero. Y. Después regresa con. Dos doctores de emergencia. Entraron ahí. Donde estaba el cuarto. En mi mamá. Y ahí fue tan rápido. Ahí. Javier. El doctor salió a los. Cinco minutos. Tres minutos. Y nos dijo ya. Tu mamá no resistió. Te lo juro que no sabía qué hacer. Te lo juro que no sabía qué hacer. No sabíamos yo y mi hermana. Cuando nos llama. Y que ingresen los familiares. Yo dije. Qué raro. Porque no nos deja entrar a todos. Nos deja venta uno por uno. Qué raro. Dije. Tal vez no pueden levantarle a mi mamá. Dijimos. Y cuando entramos. Mi mamá estaba como dormida. Como la habíamos dejado. Y. Su boquita estaba abierta y. Y. Y ahí nomás el enfermero nos dijo. Ya tu mamá falleció. La verdad que. No sé qué hacer. Ese momento no sabía. Y yo a mi hermana. Y a mi papá. Le llevó todos los pies. Se va a levantar. No pudo resistir. Y le dio un infarto. Y este infarto. Lo mató. La verdad que. Tal vez. No sé. Dijimos. Tal vez nos debimos llevar. Tal vez sí debimos. No sé. No lo sé. Lo único que. pudimos sacar su cuerpo para llevarlo de norte eso fue lo más difícil para mí me perdió mi madre tal vez yo digo tal vez no fui buena hija, no lo sé porque como muchos saben yo y mi mamita no vivimos juntos ella me dejó otra familia cuando yo tenía 3 años 3, 4 años pero el poco tiempo que yo he podido compartir, pasar fue muy bonito siempre no yo sé que no tenía todo el tiempo del mundo porque trabajaba, trabajaba en uno, en otro porque tal vez no nos falte un plato de comida pero en los tiempos que yo tenía un poquito estaba ahí con ella no, ella venía y estábamos acá compartíamos y luego no es que esos días que he estado yo en el hospital mi mamita no se quería apartar Elena no te vayas hija no te vayas y las enfermeras me botaban yo le dije mamita está en la puerta en la puerta ahorita voy a entrar apenas podía ir y me entraba y me decía hija que llamas a todos tus hermanos llámalos y los llamé a todos todos se despidieron en el mundo todos los han visto muy bien cuando estaba ahí en cinco sentidos y todos los han pasado y como ese día nos había tocado paro después de los noticias que nos habíamos enterado no teníamos como llegar a casa teníamos que caminar caminando y llorando hemos bajado mi hermana mi papá y así todo estaba trancado de huelguista lo más duro que nos ha tocado es el día siguiente el día siguiente tuvimos que recoger el cuerpo caminando yo vivo prácticamente del hospital a una a una hora en combi y a pie pues llegamos como a tres horas sin fuerzas sin fuerzas después de eso no mi mamá como les conté no es de Cusco ella se aprima y nosotros dijimos hay que llevarla a su tierra donde está mi abuelita que mis tíos o mis primos se despidan de ella como había paro no había acceso recuerdo que contratamos carro de funeraria para que le puedan llevar en ese carro fueron mis dos hermanas mis hermanos antes de que viva una fallezca ya se habían ido a Lima ellos no se imaginaban que iba a fallecer nadie se imaginaba entonces nos vimos solas mi papá y mis dos hermanas mayores solo mujeres quedábamos entonces el carro de la funeraria en la noche lo recogió el carro del cuerpo de mi mamá y todo lo demás ellas tuvieron que llevarlo a prima y nosotros bueno yo y Leila yo estaba con todos los niños no se ese momento fue horrible horrible tal vez en el siguiente video les pueda contar la otra parte que que como le le despedimos a mi mamá le pido a Dios que me dé mucha fuerza gracias a ustedes por haber escuchado el dolor que ahorita estoy sintiendo de verdad mil gracias a todos ustedes por sus oraciones por su salud yo le hice saber a mi mamá cuando iba al hospital le decía mamá mira tus fans tú tienes que recuperarte vas a salir tranquila no te desesperes gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos ustedes por siempre vernos yo sé que esta vez no les estoy traiendo alegría como siempre suelo ser yo pero yo creo que esto tiene su etapa poco en poco muchas gracias mande un beso grande gracias a todos 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 a todos